Yo no sería la más experta en decirlo, me nace del corazón y por el trabajo y la vida que llevo de hace 38 años luchando justamente por el respeto de los derechos humanos. Primero educar, educar que la vida hay que respetar la ultranza que es lo más sagrado y único y que al otro hay que considerarlo un igual, con el mismo respeto de a uno hacia el otro. Pero eso hay que hacerlo no en soledad sino en comunión. Hay que unirse, unirse en grupos, unirse en actividades, unirse en acciones para que los hechos aberrantes que hemos tenido que sufrir en Latinoamérica no vuelvan a repetirse. No hay fórmulas, cada país lo hace a su manera, pero estamos avanzando. Me consta porque yo visito mucho estos hermosos países de Latinoamérica y queremos así desde el corazón que aquel sueño sanmartiniano, bolivariano, de antigas, etc. sea una realidad de lo que se dio en llamar la patria grande. O sea, el respeto a la vida tiene que ser universalmente una realidad. Gracias. 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 Gracias.